hola qué tal bienvenidos a este vídeo bueno esta vez vamos a ver cómo armar un indicador del área de producción y bueno aquí lo tenemos por semanas y vamos a ir estableciendo lo que son las actividades se debe de ir planeando qué se va a hacer por semana y durante un mes para ir visualizando aquí ya tenemos el ejemplo cómo están tenemos lo que es la parte del encabezado en donde tenemos un recuadro que donde va el logo el nombre del indicador con el cumplimiento de actividades de operación de campo laboratorio bueno en la empresa el mes al que pertenece este indicador y tenemos los objetivos aquí en este caso tengo el objetivo en porcentaje y el objetivo aquí debe de ser el número bueno se convirtió porcentaje y el porcentaje real acumulado bueno en la parte de abajo va lo que es el período base de digamos de cuando se empieza a medir la semana en la que se empieza a medir y tenemos la semana 1 la semana 2 la semana 4 la semana 5 y el total acumulando de lo del mes bueno aquí tenemos por ejemplo en en la en esta parte tenemos lo que son las actividades planeadas y las que se cumplen en tiempo las que se cumplen completas y con la calidad que se re desea también tenemos lo que es el cumplimiento en porcentaje y su gráfico para ello para sacar este porcentaje lo que tenemos que hacer es sacar porcentajes por por cada uno de los ítems por ejemplo aquí tenemos de las actividades planeadas cuántas fueron en tiempo entonces en esta parte de abajo lo que vamos a hacer es dividir las actividades en tiempo las que se ejecutaron en tiempo entre las actividades planeadas así y jalamos hacia la derecha en lo que es la fórmula para obtener los mismos datos hacemos lo mismo en la parte de además completas entonces vamos a dividir el número 32 que fueron las actividades completas entre 36 y nos da un porcentaje y también vamos a correr lo que es la fórmula hacia la derecha también vamos a hacer lo mismo con las que se cumplen en calidad vamos a dividir a las que están en calidad entre las actividades planeadas y tenemos el porcentaje lo mismo hay que correr el porcentaje de la fórmula hacia la derecha y bueno el cumplimiento lo vamos a obtener multiplicando lo que son los porcentajes que obtenemos entonces vamos a multiplicar el porcentaje de además en tiempo las completas y en calidad entonces tenemos un cumplimiento de de las actividades del 53.6 por ciento que es el periodo base aquí como ejemplo estamos metiendo que tenemos 12 actividades planeadas para la semana 1 y tenemos en tiempo que se cumplieron 10 además completas y en calidad 12 entonces es exactamente lo mismo se va multiplicando los porcentajes que obtenemos entonces tenemos que es el 83% aquí estamos usando la fórmula sí punto error ya que si tenemos un error que nos deje en blanco lo que es la la celda o de lo contrario nos marcaría ahí la fórmula de error y al total bueno aquí sumamos todas las actividades de la semana 1 hasta la semana 5 para que vayamos obteniendo vayamos visualizando cómo va avanzando lo que es el mes al final tenemos el cumplimiento total de lo que es el mes entonces tenemos que es un 87% este es el resultado que se encuentra en la celda y 11 entonces tenemos un cum un cumplimiento del 87% nuestro objetivo mensual y bueno aquí lo habíamos planteado que era alcanzar el 90% de las actividades que fueran en tiempo completas y con la calidad requerida posteriormente seguiría avanzando a medida de que se vayan generando como los planes de acción enfocados a resolver estos detalles que no permiten que se entreguen las actividades en tiempo que no se terminen que no estén completas o que presenten algún tema de calidad para la gráfica bueno solamente vamos a seleccionar lo que son los encabezados de base hasta el total y los porcentajes es lo que estamos graficando entonces solamente es seleccionar los porcentajes con la teca control la seleccionamos y nos vamos a la parte de insertar insertamos un gráfico de columnas y solamente lo vamos a ir personalizando aquí bueno estamos poniendo los colores de las semanas en otro color para poder identificar lo que es el periodo base y el total acumulado entonces nos vamos a la parte de formato solamente vamos a darle un relleno por ejemplo vamos a seleccionar este verde y posteriormente solamente seleccionamos la columna del periodo base y lo ponemos en color azul lo mismo seleccionamos solamente la columna del total le damos un relleno y vamos a agregar lo que son las etiquetas de datos con botón derecho le damos agregar etiqueta de datos y ya tenemos lo que son las etiquetas de datos esto para ir visualizando de forma gráfica cuál es el porcentaje de cumplimiento y como ya mencionaba estos porcentajes deben de ir mejorando si vamos generando algunos planes de acción en base a esta información que vamos visualizando entonces para todo esto bueno es recomendable crear lo que es una base de datos aquí tenemos una como ejemplo tenemos lo que es la fecha el área a la que pertenecen dichas actividades los responsables la actividad el tipo de producto que se elabora las unidades de medida ya sean piezas cajas la cantidad que se plantea para producir y bueno el número de personas que participan en la producción bueno ya va como la caducidad el lote la hora en que se inicia el trabajo la hora en que se finaliza y bueno vamos obteniendo lo que es los tiempos el tiempo total de producción si se empieza a las dosis y termina a las cuatro bueno dos horas y por ejemplo aquí por cada pieza que se produjo se llevaron 10 minutos y así vamos sacando por cada una de las de las piezas esto va en camino a una estandarización de lo que son los procesos aquí para tener como control de lo que son los datos se usan lo que son las listas desplegables para mantener un estándar en lo que son los formatos en otro de los vídeos se explica cómo hacer lo que son unas listas desplegables y bueno así vamos a poder ir viendo o vamos a poder visualizar de forma gráfica lo que es la información de la producción y en dónde se está fallando si no se entrega en tiempo si no se completa lo que es el objetivo de la producción o si la producción no presenta la calidad que se requiere el archivo se queda en la descripción del vídeo como ejemplo lo pueden descargar y bueno espero y les sirva hasta la próxima